Sí, sí, porque en realidad hoy, ah, soy instructor o soy entrenador, pero pues, bueno, celo, celo, realmente celo, o sea, no quiere decir que de la noche a la mañana lo vas a hacer, pero... Sí, pero si quieres celo, pues dale, ¿no? Exactamente. O sea, tiene el mismo mérito que tú quieras seguir creciendo que la persona que vaya contigo quiera seguir creciendo. Exacto, porque... Aparte, te están pagando, pues, o sea... Mínimo, o sea... Saca bien tu chamo, ¿no? Y de todas maneras, por ejemplo, o sea, yo lo veo así, ¿no? A ver, bueno, ¿por qué el cliente no me está cambiando? ¿Por qué no me está evolucionando aquí? ¿Por qué? O sea, cuestionar realmente el trabajo que estás haciendo, pues. Sí. O sea, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué no es óptimo? ¿Por qué se cansa? ¿Por qué esto? Entonces, tengo que estar viendo todo lo que está pasando para... Sí, pues como los nutriólogos, ¿no? Exactamente. O sea, en la consulta ven el resultado que han tenido y tienen que ajustar los valores para poder buscar el mejor desempeño de su atleta. Y como yo les digo, exacto, o sea, tanto tú como yo aprendemos. ¿Por qué? Porque, o sea, ustedes me forzan a seguir aprendiendo, a seguir adelante para ver cómo los voy a sacar adelante, pues. Porque no puedo quedarme ahí, ah, lo mismo, lo mismo, lo mismo. El cuerpo se adapta y ya no sucede. Y cada genética es distinta también. Así es, cada cuerpo es diferente, entonces, no podemos trabajar con todas las personas igual, pues. También ves eso en el fisiculturismo, la cuestión de la... lo que te acabo de decir, de los genes. O sea, que hay una... como una ventaja de la gente que es favorecida genéticamente. ¿Tú crees que sí se puede competir aunque genéticamente tengas, pues, alguna diferencia con otro atleta? Sí, ¿no? De que se puede, se puede, ¿no? Te va a costar un poquito más, pero se puede, pues. O sea, todos los cuerpos son aptos, ¿no? Pero sí, sí tiene mucho que ver el factor genético en el desarrollo y en muchas cuestiones, ¿no? Hay unos que con un mes, dos meses, tres meses, o sea, el trabajo se ve muy diferente a otra persona. Pero eso no quiere decir que la otra persona no pueda llegar a ese punto, ¿no? Va a costar un poquito más, pero sí lo puede llegar a ser, pues. O sea, eso no impide, pues. Y también como entrenador, tú tienes que identificar el tipo de cuerpo, por ejemplo. Porque me toca escuchar eso. O sea, y tú como fisiculturista, pues ya sabes qué ejercicios podían favorecer a cierto tipo de cuerpo. ¿Cómo lo ves? Pues sí, más que nada es el sistema de trabajo con el que vas a trabajar con la persona. Porque sí existen diferentes tipos de cuerpo. Pues son tres tipos de cuerpo, ¿no? Que es el ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. Entonces, el endo es la persona que sí, que tiene mejor desarrollo muscular y más rápido. Pues el meso, pues es la persona que tiene mucho menos gasto calórico y... Y retiene un poquito más de grasa, pues, o sea. No metí la pata acá. Sí, me explico. No, no, no. O sea, y el ectomorfo es la persona que no puede, quema demasiado, tiene mucho gasto calórico. Entonces, sí tienes que tomar en cuenta todo ese tipo de cosas. No vas a poner a una persona con un somatotipo de cuerpo ectomorfo a trabajar altas intensidades porque en realidad nunca va a tener un desarrollo, pues. O sea, tal vez va a tener potencia, va a tener fuerza, pero en realidad un desarrollo muscular no lo va a tener porque su gasto es demasiado, pues. Entonces, sí hay que saber cómo trabajar con cada tipo de cuerpo porque no se puede igual con todos, pues. Igual, dependiendo también el objetivo, no puedes trabajar con todos igual. O sea, no porque yo me pegue unas chingas, también va a ser lo mismo con el otro. Pero sí, tal vez sí van a ser unas madrizas, pero a lo que él necesita, pues, no a lo que yo estoy haciendo conmigo. Ajá, que mucha gente también va y quiere agarrarlo más fuerte para como que imponer su imagen en el gimnasio, ¿no? Y es como que, güey, séte honesto a ti mismo, escucha tu cuerpo. Sí, sí, y no porque levantes más peso vas a llegar más rápido a ese objetivo. O sea, al contrario, pues. O quieres ser fuerte, levanta peso. ¿Quieres desarrollo muscular? O sea, trabaja diferente. ¿Por qué? Porque esto se llama físico-constructivismo. Entonces, es construir músculos. Entonces, no es levantar peso. O sea, si quieres ser halterofilista, adelante. Porque todos piensan que entre más peso es más, ¿no? Sinceramente, no es así, pues. O sea, entre más peso, más fuerte, Simón, pero no más desarrollo. Entonces, hay cuestiones en el sistema de trabajo que hay que tomarse en cuenta como eso, pues. O sea, si quiero estar fuerte, bueno, voy a levantar peso. Y en algún momento del desarrollo muscular o la hipertrofia, lo vas a hacer, lo vas a levantar. Y lo tienes que hacer, ¿no? Pero no quiere decir que todo radique en levantar peso, pues. Lo que es más acostumbrado al músculo al movimiento para estimular ciertas zonas. Exactamente. Ahí es donde llega la asimetría muscular, pues. El desarrollo en armonía, pues. Ya se va moldeando la figura. Exactamente. O sea, no tienes un... Me explico. Mucha diferencia muscular en un hombre con el otro, pues. Sí. Entonces, ahí ya se va viendo la estética. Entonces, eso es construcción. Entonces, el levantamiento de peso es otra cosa, pues. ¿Y por qué crees que la gente evita hacer pierna? O sea, en cuestión de trasfondo, ¿qué sucede en el cuerpo al tú hacer pierna? Que la gente tiene este estigma de que, ah, el vato que nunca hace pierna. Y vieron un dorito, ¿no? O sea, ¿por qué se da eso? Pues que, mira, a lo que he llegado yo, a mi conclusión, es por la demanda de fuerza, de... ¿Cómo se llama? De esfuerzo que se lleva en la pierna. Son músculos muy grandes, entonces hay una demanda mayor de energía. Entonces, duele más, pues. Pero, en realidad, irradica todo el cambio, todo el progreso. Pues, trabajar con ese dolor, ¿no? O sea, no quiere decir que seas un masoquista o que, ah, te gusta el dolor, ¿no? Pero, realmente, para llegar a un cambio, aquí sí lo tienes que hacer. Pues, tienes que trabajar con esa frecuencia. Entonces, tienes que tener resistencia al dolor. Porque, por lo regular, una persona normalmente empieza a oler y deja. Entonces, ahí es cuando realmente está empezando el trabajo. Entonces, tienes el carácter para poder llegar más allá, hazlo. ¿Ok? Entonces, en realidad, los hombres, más que nada, son los que no les gusta hacer pierna. Sinceramente. Las mujeres, por lo regular, entre más pierna le pongas, mejor para ellas, ¿no? Pero eso tiene un sentido fisiológico también, ¿no? ¿Vale? Tiene un sentido fisiológico también eso, ¿no? Sí, sí. Hasta cierto punto, sí tiene un sentido fisiológico. Y también, en cuanto a la resistencia muscular, la mujer tiene mucho mayor resistencia muscular que el hombre en la parte baja. Porque, por ejemplo, en los hombros también, fisiológicamente, la testosterona no llega completamente abajo al tren inferior. Por eso es la cuestión de que se batalla más y que se batalla más para el desarrollo también. Por eso, en los hombres no hay tanto desarrollo en las piernas, muchas veces por esa cuestión también. De que lo que es la testosterona no llega completamente abajo. Pues, se mantiene en la parte superior por lo regular, pues, que es donde más desarrollo tenemos, si te das cuenta. Sí. O sea, por eso pasa esa cuestión. Entonces, ¿está más complicado balancear la parte del tren inferior primero que lo de arriba? Sí, sí. De hecho, sí. Pero varía, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues, siempre he tenido pierna grande, pues, porque siempre he sido deportista, ¿no? Genéticamente. Exactamente. Así es. Pero, en una persona que batalla mucho con el desarrollo en las piernas. ¿Sí lo va a costar? Mucho. Y tiene que desparpajarse las piernas, sinceramente. ¿Y qué tanto el discurso del no pain, no gain es cierto? Porque, como todos, si llegamos a un límite, ¿qué tanto puedes saber tú si estás llegando a un límite que es... O sea, si estás cruzando el límite o estás realmente sintiendo el dolor de un ejercicio bien hecho con resultados bien hechos? Pues, es que en realidad... O no se sabe, o sea, es como... Sí, sí. Es que en realidad, por ejemplo, muchas veces yo no voy a llegar a mi fallo muscular solo, me explico, a como si tuviera una persona a un lado. O sea, porque yo puedo decir, me puede estar doliendo a las 30, 50 repeticiones, pero tal vez puedo más, pues. Entonces, la otra persona es la que te va a llegar a hacer eso. En una preparación, o sea, realmente, para llegar a un trasfondo así, o sea, tiene que ser así, pues. O sea, tiene que haber dolor, pues. O sea, aquí hay patología muscular, hay ruptura de fibras, hay sangrado, hay inflación, entonces tiene que haber dolor. Tienes que tener resistencia al dolor, si no, no va a haber nada, sinceramente. Y como, o sea, pero nunca hay un límite, o sea, tú como instructor siempre tratas de lograr todo el planteamiento del entrenamiento. Así es. O sea, optimizando, ¿no? Obvio, el trabajo de las personas no voy, no... O sea, es gradualmente, pues no voy a llegar y voy a pegarles en la madre desde un principio, ¿no? No, pues no, es ideal. Así es, o sea, ¿por qué? Porque también hay que cuidar, los músculos se lastiman, entonces hay que llegar a un buen punto donde ya podamos seguir exigiendo cada vez más, 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 más y más. Porque entre mayor adaptación tengas, o sea, menos desarrollo va a haber, pues.